Y nuestra próxima nota es con Abril Rodríguez, ella es una joven cantora de folclore, es de los Pabos de San Vicente, ¿la escuchamos? Mi nombre es Abril Rodríguez y nací en San Vicente, yo soy cantante de folclore desde muy chiquita, sí, desde muy chiquita, que canto folclore, por mi familia y también por mi mamá, que también siempre le gustó el folclore, y bueno, de ahí se fue llevando la raíz y bueno, la herencia. ¿Y a qué edad empezaste a cantar? Digamos de chiquita, me decís. Yo, desde la edad, claro, mi mamá siempre me dice que yo por ahí siempre teníamos una guitarra antes, y yo andaba melodeando por la guitarra, cantaba las cuerdas y cantaba, y ponele que los 3, 4 años en donde yo empecé a hablar, yo ya apenas empecé a hablar y empecé también a cantar. Bueno, lo traes contigo desde tu nacimiento prácticamente, entonces es folclore. Exactamente. Así que bueno, ¿participaste en algún certamen, te fuiste a presentarte en algún lugar que puedas nombrar, que bueno, decís con orgullo, me hicieron una prueba en tal lado, me llamaron, qué sé yo, algo. Por ahora no, ya que empecé mi carrera musical hace poco, en plena pandemia, porque yo antes sinceramente era muy tímida siempre, fui muy extrovertida, introvertida, perdón. Y bueno, me animé en pandemia, en plena pandemia, y siempre también cantaba de vez en cuando en la escuela. Y bueno, entonces de ahí fui paso a paso, y bueno, hoy por fin pude animarme, ¿no? Sí, algún profesor, alguna profesora que te fue guiando, la querés nombrar. No, literalmente muy casero, pero sí tuve profesores, entre ellos Mauro Antonelli, mi profesor de música, que también le agradezco mucho por enseñarme todo lo que me enseñó, y bueno, por darme la sabiduría que tengo hoy. Muy bien, Abril, nosotros te queremos escuchar, yo digo nosotros, porque seguramente que los que nos están viendo, y los que después nos van a ver, van a querer escucharte. ¿Qué nos podés regalar de uno de tus repertorios? Bueno, tengo una canción que es muy conocida de la autora Tamara Castro, que se llama Zamba de Amor en Vuelo. Como un tizón encendido, ardiendo dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo, y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abroco prendido, prendido a mi guitarra. Por esas ramas del viento, veo anunciando tu pelo, y a los alambres del tiempo, guirones de soledad. Se deshila ya el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, y que ya no volverás. Se deshila ya el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, de aquella nuestra verdad. Estremecidos del cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino.